Magia, cultura, deporte, aventura. Del 19 al 23 de julio, Urabá vivirá una fiesta única. Un espectacular carnaval de vida en torno a la diversidad e identidades. El turismo, la gastronomía, la no violencia, la vida, la alegría y el valor deportivo que quedará por siempre en nuestra mente y corazón como el carnaval de vida más grande de la historia en el departamento. Nos vemos todos en Urabá, tierra de mar, de oportunidades y de vida. Toda la información en www.antioquia.gov.co